Mi nieto querido, qué conmovedora es tu libertad y qué es frágil aún ese traspiés con el que exploras ese espacio desconocido que llamamos mundo. Qué apasionante es verte acordando límites lejanos, más allá de las fronteras de lo imposible. Tu libertad comienza a ser una imaginación sin ataduras, con un coraje silvestre, carente de miedos y de precauciones. Juegas a la vida sin entender que a ti y a todos los niños como tú en este país les sobrevuela una sombra amenazante. Me cuesta narrar el inicio de tu época que también es la mía. Me cuesta recrearte en un cuento donde pierda el lobo feroz o una aguja malvada, no cerró el relato al acabar con la hidalguía del niño más osado de la comarca. Me cuesta fabular porque toda la narración que yo imagine para ti puede ser confiscada por esa sombra que nos arrebata los rayitos de sol con los que tú nos haces la fiesta al cantarles todas las mañanas. Me gusta tu algarabía y la claridad por la que preguntas quién es ese que viola tus espacios de comiquitas y evita que sigas bailando el sol de la música. Y yo siento que no debo manchar tu inocencia explicando que es la misma sombra que intenta una y otra vez jublar las mañanas de todos, acechando nuestras ganas de seguir más allá, hacia las fronteras de lo imposible. Mi querido Niso, me gusta tu bulla y tus risas porque contrasta con tanto silencio obligado. Me conmueve tu audacia y tus soluciones simples. Mamá, mamá, dile a la sombra que se vaya. Sí, tú puedes. Si tú se lo dices, esa sombra se va. Te miro y me dan ganas de abrazarte muy duro y prometerte un millón de veces que sí, que estoy tratando de decirle a esa sombra que se vaya de tus ojos, que te deje ver el cerro verde y el cielo azul y la luna redonda y grande de que te asombra en nuestras noches de jardín. Quisiera abrazarte y tener a la mano. Y tener a la mano la simpleza de tus soluciones y asegurarte una vida sin otros límites que la libertad. Esa sombra, ¿cómo se llama? Mamá, mamá, ¿qué nombre le ponemos? ¿Tú sabes su nombre? Yo no quiero que la próxima palabra que aprendas sea esa. No quiero que asimile tan temprano que lo tenebroso existe, que tu mirada comience a ser invadida por esa tristeza que presiente la pérdida. No, no te quiero decir cómo se llama, ni que practiques las difíciles hermes con ella. Tampoco quisiera que la vieras, ni sintieras como agita sus negras alas en el presente. Y si todas las mamamas no hacemos algo, podría quedarse a revolucionar en tu futuro. Mamá, mamá, no entiendo nada, pero ¿cómo se llama? No te lo digo y me refugio tras una sorpresa. ¿Quieres un caramelo, mi amor? No te lo digo porque no quiero comenzar a responder la secuencia de interrogantes. No te digo que esa sombra se llama represión. No te quiero explicar que gente como tú y como yo está ya intoxicada de silencio. Personas como tú y yo, pero que no miran de la misma manera. Gente que hace llorar a otros cortándole las alas para que no vuelen alto. Gente que no sabe querer y que hace mucho olvidó que la palabra amor solamente tiene sentido cuando se practica la fraternidad. Gente que quiere callarnos y nos tapan la boca y nos quita el lápiz de las manos para que no podamos escribir la verdadera historia que además se sentirían muy felices si tú y yo no nos pudiéramos ver y escuchar más. Tú te ríes porque eres inteligente pero hay gente que perdió el humor y lo mudó por la amargura. Dejó de pensar y comenzó a sentir ese ardor que se llama resentimiento. La inteligencia ofende y por eso, mi pequeño, tu risa los aterra. Ellos no saben reír. hacen muecas que proyecta una mascarada de falsedades. No pueden reír porque perdieron conexión con la vida. No pueden reírse porque la risa es libertad y ellos no la conceden a nadie. Pero ellos son reales de su amargura y desde sus barrotes quieren atajar a los que aún piensan, aman y ríen. Por favor, no dejes de reírte nunca porque ese es el mejor antídoto para esta enfermedad que se llama piranía. No insistas, mi amor, que no te quiero responder. No te lo voy a decir porque no quiero ver tus carcajadas interrumpidas por el asombro ante ese descubrimiento. pero hay quienes ya no son como tú y como yo a ellos les incomoda la verdad y les siente mejor la mentira. A esa gente no le gusta que una caricatura los muestre tal y como son y no como ellos quieren parecer. No les gusta la incomodidad de la denuncia ni conceden a nadie la posibilidad de esclarecerla. A esa gente no le gusta que los reten ni les hace gracia que tú sueñes como un país lleno de buena gente para quienes sonreír, hablar, dudar y preguntar no representa ningún peligro. Ellos tienen su propia historia su propio cuento y es al revés. Allí el lobo feroz se come a la caperucita los cerditos ven derrubados a sus casas pulgarcitos aplastados por un gigante y el gato con botas muere envenenado por un tardo. Pero no olvides que una sombra siempre es un mal reflejo. Detrás de tanta oscuridad no hay otra cosa que la pequeñez de vidas y de corazón. Ven poco y siente menos. Por eso la próxima vez que te preguntes cómo se llama la sombra llámala miedo llámala miedo. Detrás hay escondido alguien que siente mucho miedo que vive su cobardía que impone el reino salobre de sus temores pero que no es más grande que tú ni tiene esa mirada de inmensidad que nos regalas cuando nos vemos. por eso cuando la veas no calles grítale con libertad que como sombra no existen tus sueños ni forma parte de tus juegos. Mientras tanto mi querido bebé gente como tú y como yo estaremos pendientes de que el sol y la luz impongan otras reglas las de la libertad y la alegría. Nicolás se vuelve no preguntes más no temas sonríe y dame un abrazo tu mamá y las mamamas de muchos niños como tú alejemos esta sombra. Gracias.